Puerto de Buenos Aires. Puerto de Buenos Aires. Hace tiempo que el puerto de Buenos Aires ha quedado algo viejo, algo desactualizado, algo chico para lo que son las necesidades de transporte, acarreo y almacenamiento de mercadería. Entonces es necesario meter alguna modificación. Detrás de esa necesidad real, objetiva, lo que nos encontramos es con un gobierno que lo que pretende hacer es un gran negociado. Un gran negociado a varias puntas. El primero, el negocio del puerto en sí mismo. ¿Y quién va a hacer ese negocio? El hermano de la vida, el hermano del alma de Mauricio Macri. ¿Cómo se llama? Niki Caputo. Estuvimos días atrás con los trabajadores del puerto, fui junto al ex Ministro del Trabajo y actual legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Tomada. Estuve acompañándolo en mi condición de candidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Y estuvieron siguiendo la visita los compañeros aquí de Urbana TV haciendo las notas para que los propios trabajadores nos cuenten qué es lo que está pasando en el puerto de Buenos Aires, cuál es el riesgo que tienen de perder los puestos de trabajo y el negociado que se está armando. Vemos la nota. El puerto de Buenos Aires es un puerto emblemático, reconocido mundialmente. Es el puerto más austral del mundo y ventana para los negocios del mundo. Todas las empresas más grandes del mundo están en el puerto de Buenos Aires. Actualmente hay tres operadoras acá en el puerto de Buenos Aires, que son las tres número uno en el mundo, que son con capitales de Dubái, que es esta terminal, terminal de Río de la Plata. Tenés la terminal 4, que es de APM Terminal, que es la MERS, que es la número uno en el comercio exterior del mundo. Y tenés una terminal que son de capitales chinos, que es Hutchinson, que es la terminal 5. Estamos corriendo riesgo de perder nuestra fuente laboral a través de una licitación plagada de irregularidades del señor de AGP Mortola junto con el Estado. El gobierno y AGP están direccionando la licitación del puerto futuro, como ellos dicen, el puerto del futuro, el puerto federal. Están corriendo a estas tres operadoras para darle paso a una terminal de Singapur. Están apuntando a achicar el puerto, prácticamente sacarnos, porque están tomando decisiones apresuradas antes de que se termine este gobierno, para darle paso a un desarrollo inmobiliario, que vendría a ser una continuidad de Puerto Madero. La verdad es una situación muy, muy difícil, y queremos que todo el pueblo argentino tome conciencia, y estamos denunciando este negociado. Es un negocio inmobiliario que se estima aproximadamente de 6.500 millones de dólares. Lo que ellos buscan con todo esto es beneficiarse, particularmente algunas empresas que rodean el ámbito de la presidencia, olvidándose de los trabajadores. Somos más de 3.000 trabajadores, más de 3.000 familias, y en una sola terminal no vamos a entrar a eso, y sabemos que vamos a quedar mucho fuera si esto avanza. Y esto tiene injerencia directa a los intereses del comercio exterior del país. Esto tiene que pasar por las dos cámaras. Esto fue entre gallos y medias noches, de un día para el otro, la decisión de que sea una sola terminal, y por un decreto. Todo lo que entra y sale del país, el 80% pasa por el puerto de Buenos Aires. Y nosotros vemos que si esto avanza, darle 50 años a un solo operador, que es de Singapur, que tiene otros intereses, va a ser perjudicial para todos, no solo para nosotros como trabajadores, sino para el país en general, porque se van a ver afectados el comercio exterior, las economías regionales, porque todo el que quiera sacar o traer algo del país, va a tener que estar sometido a lo que decida una sola terminal, porque no va a tener manera de poder sacar lo que ellos producen, o importar insumos para que se vayan produciendo. Así que esto lo vemos con preocupación nosotros. Y nuestro país, con este atropello de este gobierno, estaría perdiendo aproximadamente 5.000 millones de dólares anuales en comercio exterior. Por eso vemos con preocupación de que se hayan acelerado tanto los plazos, porque hace 3 años que venimos peleando con el tema de las licitaciones, y ahora en 6 meses, en tiempo récord, la aprobaron con un DNU de Mauricio Macri, al cual faculta al Ministerio de Transporte, a Dietrich, a privatizar el puerto por 50 años, para un solo operador. Con la ola privatizadora, el argumento central era que el puerto era monopólico en manos del Estado. 30 años después terminamos que el puerto federal va a terminar en manos de un grupo empresario en forma monopólica. El Estado no podría servir para dirigir en forma monopólica los negocios del comercio exterior, pero sí una empresa de Singapur. Es una pregunta que me hago, ¿no? La verdad es muy paradójico, muy, muy paradójico, que 30 años después terminamos en manos de los capitales de una multinacional del otro lado del planeta, dirigiendo el comercio exterior de la Argentina. De una manera u otra, tenemos que tratar de parar esto para poder sentarnos y diagramar de cómo va a ser el puerto de futuro, pero con los trabajadores incluidos. No que nos borren así por un decreto, por un DNU, nos saquen prácticamente a todo el puerto. Y entregar el puerto y achicarlo para hacer un negocio inmobiliario. Todos nosotros estamos muy preocupados con el futuro de nuestro puerto federal. El único puerto federal va a ser sacado, borrado prácticamente del mapa de Argentina y con la preocupación esa de que los trabajadores no estamos incluidos. Bueno, malo por donde lo miren, ¿no? Malo por donde lo miren. Negociado de Niki Caputo y Mauricio Macri, que quieren quedarse con los terrenos, quieren hacer un negocio inmobiliario, ponen en riesgo lo que es una de las actividades económicas centrales del país y de la ciudad de Buenos Aires, en este puerto que es federal, pero que está aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y sobre todo, también dejan en serio riesgo la continuidad laboral de miles y miles y miles de personas. Bueno, esto lo quieren presentar, quieren hacer la apertura de los sobres ahora, nomás en el mes de octubre, y hacer la entrega, la entrega el 11 de diciembre. En medio del proceso electoral, en medio del proceso electoral, sucede esto sin que pase por el Congreso de la Nación. O sea, se va a entregar el puerto de la Nación a la Argentina, el puerto de Buenos Aires. Se entrega sin que pase, sin que se discuta en el Congreso de la Nación. De locos, de locos. Hay que ponerle freno a esto. Tenemos que frenar esto. Hay varios dirigentes que están trabajando en el tema, recién mencionaba a Carlos Tomada, Pino Solanas hizo alguna presentación en el Senado, hay diputados que están empezando a trabajar esta temática, pero tiene que ser urgente, ya, a toda máquina, porque esto nos llevan puesto. Mauricio Macri, Niki Caputo, y esta banda de saqueadores profesionales nos llevan puesto.